Eran al promediar las 5 y 40 de la mañana, cuando las cámaras de seguridad del Centro de Control y Monitoreo de Videovigilancia captaron los precisos momentos de un nuevo caso de una gresca. Tres sujetos al parecer con signos de ebriedad agredían a una persona en la vía pública. Este lamentable hecho sucedió en las inmediaciones de la avenida Giraldez y Leandra Torres, en la junta vecinal de Pichcus. Las cámaras instaladas en este punto registraron a tres personas quienes agredían a un varón sin medir consecuencia alguna. Serenos al llegar lograron intervenir a los tres agresores, uno de ellos se identificó como Francisco Mantari Camarena de 21 años y él refiere que el motivo de la agresión se originó porque el joven que era golpeado habría robado un celular valorizado en más de 500 nuevos soles. Serenos brindaron los primeros auxilios al agraviado. Minutos después llegaron al lugar de la intervención efectivos de la Policía Nacional, quienes se hicieron cargo de la intervención para la diligencia correspondiente. Y un caso similar tuvo lugar en el Girón Puno y el Girón Arequipa en la junta vecinal de El Carmen, cuando las cámaras de seguridad registraron una violenta pelea callejera entre dos personas en plena vía pública. Estos dos varones en aparente estado etílico se liaban a golpes entre patadas y puñetes, en el centro de la pista al promediar las 3 y 40 de la mañana. Ellos habrían salido de un local aledaño, quienes al ser intervenidos no quisieron identificarse, de lo contrario estuvieron agresivos con agentes serenos y fueron retirados del lugar de manera contundente, ya que nadie quería realizar denuncia alguna.